Hola amigas y amigos, seguidores de Emisión Cero, las informaciones y comentarios de Ricardo Fraguas, qué alegría estar de nuevo con todos vosotros cuando he podido acumular la energía y el humor necesario para dirigirme al Salón de los Vehículos de Ocasión de Segunda Mano de Madrid. Y diréis, ¿y qué vas a hacer en el Salón de los Vehículos de Ocasión? Que normalmente además son los vehículos de explosión. Pues precisamente, precisamente para eso me acerco. ¿Para qué? Para buscar los vehículos 100% eléctricos no contaminantes más baratos del mercado de cada una de las marcas. Ver además la oferta que hay a disposición, si es que hubiera alguna, y compartirlo con todos vosotros. Voy, lógicamente, en mi vehículo 100% eléctrico no contaminante, algo que ya está, bueno, pues en la mano de todos, el poder ir adquiriendo o alquilando o compartiendo vehículos 100% eléctricos no contaminantes. Mucho mejor, de mejor manera que cuando empezaron a llegar al mercado español hace ya casi 10 años. Vehículos con muy poquita autonomía y unas velocidades de recarga ridículas. Teníamos que arrastrarnos por las calles y carreteras mendigando enchufes, además, por la falta de puntos de recarga. Y ahora, bueno, pues prácticamente hay un vehículo eléctrico para cada necesidad, ¿no? Con autonomías ya superiores a los 300, incluso 400 kilómetros. Van bajando los precios de compra de vehículos nuevos y de renting. Y vamos a ver, pues, cómo vaya saliendo esa oferta de vehículos de ocasión y de qué precios estamos hablando en este momento. A ver si podemos ya empezar a despejar ese tópico de que los vehículos no contaminantes son caros, ¿no? Incluso imputando el tremendo ahorro que supone, pues, no tener que suministrar combustible fósil ni contaminar cuando lo quemamos, ¿no? Estamos hablando, ya sabemos, al precio que estamos ahora, y el precio que está la electricidad y la gasolina, pues, en torno a 10 veces menos el gasto de energía que necesitamos en un coche 100% eléctrico comparado con un vehículo de motor de combustión. Bueno, aún así, efectivamente, los precios todavía de venta al público de estos vehículos no contaminantes, pues, son más elevados que los vehículos de motor de combustión. No hemos retirado todavía las subvenciones tremendas públicas que dedicamos a la industria del petróleo. Y, además, todavía, bueno, pues, los fabricantes no han rentabilizado las inversiones del desarrollo del vehículo eléctrico y eso, pues, supone y perjudica el precio de salida de vehículos nuevos 100% eléctricos no contaminantes. Bueno, pues, bueno, pues, vamos a acercarnos a las magníficas instalaciones feriales con las que cuenta la ciudad de Madrid y España, en Madrid, en IFEMA, para ver en este salón dedicado al vehículo llamado vehículo de ocasión, vehículo ya estrenado y usado, con uno o con dos propietarios de por medio, pues, vamos a ver qué precios tiene. Ya hemos llegado a IFEMA y vamos a entrar en este salón del automóvil y del vehículo de ocasión. Dice, pues, salir rodando. Bueno, vamos a ver si somos capaces de salir rodando en un vehículo 100% eléctrico no contaminante. Nosotros vamos a ver cuáles son los vehículos 100% eléctricos no contaminantes más baratos en este salón del vehículo de ocasión. Vamos a intentar hacerlo por marcas y vamos a ver también cuál es la presencia de estos vehículos en esta muestra de vehículos de ocasión. Así que vamos para adentro, ¿se os parece bien? 20.950 euros para esta versión del Smart con propulsor 100% eléctrico. En blanco perla y aquí en blanco brillante, 19.850 euros. Efectivamente, podríamos decir que está muy bien utilizado el vehículo de seminuevos porque estos vehículos están prácticamente recién matriculados y prácticamente nuevos. Continuamos nuestro paseo por los pabellones de Ifema al encuentro de los vehículos 100% eléctricos no contaminantes de ocasión. Son dos Smart blancos, uno negro y verde, que es de momento la presencia de vehículos 100% eléctricos en este pabellón de Mercedes. Y accedemos a otro pabellón en esta feria del vehículo de ocasión de Madrid, donde vamos a dirigirnos directamente a los fabricantes de vehículos que sabemos que tienen vehículos 100% eléctricos no contaminantes. Ford lo tuvo, una pena, decidió electrificar algunas unidades de su Ford Focus, pero también sin ninguna decisión de su comercialización, con lo cual con un precio de entrada muy elevado y muy pocas unidades disponibles. Entonces no va a haber ningún Ford Focus eléctrico en esta muestra, aún así tendremos los ojos bien abiertos. Pues Nissan, uno de los principales fabricantes tradicionales que sí ha apostado por el vehículo eléctrico, quizá haya traído algún vehículo, alguna unidad de su Nissan Leaf. Unidad de segunda o tercera generación, y aquí lo tenemos muy bien representado. Y vamos a ver qué precio nos ofrece. Si financiamos el vehículo, 26.489. Con 3.400 kilómetros, efectivamente un coche prácticamente nuevo. Y la compra en este salón supone más allá del 25% del precio de compra. Una unidad de Nissan Leaf. Otra unidad de Nissan Leaf. 26.489 euros, con 6.000 kilómetros, con 6.000 kilómetros también un coche nuevo. Otra unidad de Nissan Leaf, en este caso por 30.000 euros. Estamos en torno a eso, el 25, 27% de ahorro de precio de compra. Aquí vemos un Nissan Leaf de primera generación. Con casi 60.000 kilómetros y 19.000 euros de compra. Podemos tener un Nissan Leaf de segunda generación. Eso sí, en su acabado alto, con todos los extras. Un vehículo que estaba cercano a los 40.000 euros en su origen. Estamos hablando de una compra y una diferencia del 50% con respecto a la tienda. Bueno, pues vamos viendo ya una muestra de algunos vehículos 100% eléctricos no contaminantes en este salón. Y vemos, ahí lo estamos viendo, pues a Kia. Con su vehículo 100% eléctrico Kia Soul, quizá veamos alguna unidad. En su primera generación, con batería de 27 kilovatios para hacer casi 200 kilómetros. Y ahora con la llegada, el coche de gran autonomía, como es SUV, que como acaba de llegar, raro será que veamos aquí. Quizá una unidad de kilómetro cero, un vehículo 100% eléctrico capaz de superar los 400 kilómetros de autonomía, el Kia Niro. Y vamos a ver si tenemos la suerte de encontrarnos con alguna unidad en la versión eléctrica. Aquí estamos viendo la versión de gasolina, Kia Niro, 18.000 euros. Estáis viendo la carrocería es exactamente igual en el vehículo que Kia se ha decidido a electrificar. Además, pues con una autonomía más lógica. Recordemos siempre que las baterías de la generación actual de los vehículos eléctricos permiten, pues por el espacio y el peso, el espacio que ocupan y el peso que tienen, pues autonomía superiores a los 500 kilómetros. Pero son los fabricantes los que están decidiendo, de momento, contener esa autonomía para prolongar, permitidme que os diga, la agonía de la comercialización y utilización de vehículos que contribuyen a esa quema masiva de combustibles fósiles que queremos evitar. No vemos, de momento, ninguna versión 100% eléctrica del Kia Niro. Como os decimos, acaba de empezar su comercialización. Raro sería poder ver en este salón alguna de estas unidades. Pero tampoco estamos viendo ninguna unidad del Kia Soul, también 100% eléctrico, al que Kia ha decidido ampliar su pack de baterías. Bueno, pues, Kia no ofrece todo lo que tiene ya en su gama, en vehículos 100% eléctricos no contaminantes, ningún vehículo 100% eléctrico. La marca Citroën, con su marca dedicada a los vehículos de alta gama, ha decidido incluir dentro de esta gama los vehículos 100% eléctricos, pero todavía no ha empezado su comercialización, con lo cual obviamos ver a DS la oferta que ha traído a este salón. Del vehículo de ocasión de Madrid, porque no vamos a ver ningún vehículo 100% eléctrico. Estamos aquí, bueno, la mayoría de los vehículos que estamos viendo, mirando al pasado, ¿no? La forma primitiva que teníamos de movernos quemando combustible y contaminando, hasta la llegada de los vehículos 100% eléctricos no contaminantes, que dentro de poco, quizá una década, pues veremos un salón como este de ocasión, que lo único que podemos adquirir, porque además así la ley lo estipulará, serán vehículos 100% eléctricos. Un fabricante francés, Peugeot, bueno, pues se decidió a ofrecer a los ciudadanos y a posicionar en el mercado vehículos 100% eléctricos en alianza con Mitsubishi y Citroën, para fabricar y comercializar cada uno bajo su marca este mismo vehículo que estamos viendo aquí. Bueno, ya lo podemos adquirir en su fórmula de ocasión, un vehículo que nos permite hacer en torno a los 100 kilómetros, 150 kilómetros en ciudad, 100 kilómetros en carretera, con cuatro plazas, en la versión denominada ION, en el caso de Peugeot, y un vehículo que también estaba cercano a los 30.000 euros, pues ya puede ser adquirido por 20.000 en un vehículo seminuevo, en este caso, con muy poquitos kilómetros. Se sigue fabricando y comercializando el ION, y de momento Peugeot no tiene más vehículos 100% eléctricos. Sí, es el caso de Citroën, que tiene, además de la versión de este vehículo que acabamos de ver, en el caso de Citroën llamado Cero, pues la fabricación del vehículo 100% eléctrico, precioso, con prestaciones de ocio y naturaleza, como es la nueva generación del Citroën Mejari. Descapotable, lavable, mojable su interior, podemos regarlo porque está preparado para que le pueda llover encima. Francamente simpático, y Citroën no tiene mucho más, salvo las pequeñas furgonetas, también con propulsores eléctricos, y que me temo que no vamos a poder ver ninguna muestra en este salón. Estamos viendo todos los vehículos también de Citroën propulsados por motor térmico para asustarnos poco, o apellidado, realmente de explosión, que es lo que es el vehículo que se mueve con un motor, que quema la gasolina, el combustible, el gasoil, o el mal llamado también gas natural. Sí, señores, buscando un poco encontramos en Citroën una muestra de vehículo no contaminante, en este caso, en esta furgoneta, que podemos adquirir por 18.000 euros en este salón, con 1.000 kilómetros, recién matriculadita, y en su versión de 5 plazas. Y rotulada, con la identificación de eléctrica, esta Berlingo, es el modelo E-Berlingo Multispace. Podremos hacer casi 300 kilómetros. Con esta furgoneta, así vamos muy despacito en ciudad, y en torno a 180 en carretera. Y vamos ahora con el grupo Volkswagen, con Seat, Volkswagen y Skoda. Seat, pues sí, tiene un coche 100% eléctrico, el MIE eléctrico, del que poco se ha contado. Realmente esa versión de Seat, de el E-Up de Volkswagen, ya vemos que no hay ninguno en esta primera sección. Seguimos mirando al pasado, vehículos que dentro de muy poco van a estar prohibidos para circular en ciudades y en carreteras en Europa. décadas antes, en los países más cívicos y desarrollados, como es el caso de Escandinavia, y décadas después, en países como España, que ha anunciado su prohibición, la prohibición de todos estos coches que estáis viendo, de motor de gasolina, para su venta, comercialización, publicidad y circulación a partir del año 2040. Volkswagen es probable que haya traído alguna unidad de su vehículo 100% eléctrico, mejor Golf, que jamás se haya fabricado con su propulsor 100% eléctrico. y vamos a ver cómo se comercializa. No es un vehículo barato, como sucede con su tradicional versión de vehículos de motores de combustión. Y en el caso de la versión 100% eléctrica, pues el precio de salida, raspando los 30.000 euros. Este es el modelo, que os decía, que el SEAT había electrificado algunas unidades, obviamente había comercializado algunas unidades, pero raro es ver alguno en nuestras calles y más raro va a ser verlo en este salón. Ya que son 22.000 euros con el equipamiento del extensor de autonomía, hemos visto otro por 30.000 euros, pues aquí estamos viendo uno por 22.000 euros, precio rebajado de los 22.964.000 kilómetros no es nada para este vehículo. Con el ahorro que supone en el precio del combustible y de la electricidad, pues la verdad es que este coche se paga solo. Recordemos, el BMW i3 es un vehículo de forma caprichosa, pero francamente amplio en su interior, condenando una plaza. Se decidió que desde el comienzo, pues fueran diseñados para cuatro plazas, que como veis en la parte de atrás, pues algo que pongamos un cojincillo, y además sin cinturón, pues no es recomendable, obviamente, ocuparlo cinco personas. Pero es divertidísimo el empuje que tiene este coche, y un precio muy bueno, 22.000 euros, señores. Y nos aproximamos ahora a la oferta de Hyundai, y la alegría de ver en este espacio dedicado a Hyundai, el Hyundai Kona, ya de ocasión. Pero bueno, tiene que estar prácticamente nuevo, ser un kilómetro cero, acaba de llegar a nuestro mercado, es el vehículo que más autonomía ofrece ahora, después de Tesla, en los vehículos 100% eléctricos, y estamos viendo una oferta muy buena, 1.470 euros en 120 cuotas, con una entrada de 1.600 euros, un vehículo que hace en torno a los 500 kilómetros de autonomía, no me ha acabado bárbaro, como estáis viendo, y está francamente bien. Tiene ya 21.000 kilómetros, que ha sido un vehículo de demostración, 35.500 euros, precio contado, o 34.200, precio financiado. Pues muy bien, ya no se ve bonito. Cinco plazas con un maletero estupendo, de estos todoterrenos urbanos, llamados SUVs, y también el 100% eléctrico, la versión 100% eléctrica del IONIQ, que vamos a ver, como pudiese ser comprado, vehículos prácticamente nuevos, 2.356 kilómetros, por 30.000 euros. Dale, dale. O guiamos todo esto, vamos a ver, Renault, qué precios, en vehículo de ocasión, podemos encontrar, por la versión más alta, del Renault Zoe, ahí estamos viendo uno, con sus 40 kilovatios de batería, que reales, podemos hacer hasta 300 kilómetros, en carretera, y más 350 en ciudad, este es el propio Zoe 40, y vamos a ver qué precio tenemos, en vehículo de ocasión. 23.000 euros, 23.900 euros, con batería en alquiler, bueno, pues no es un precio, que digamos, en muchísima ocasión, 18.500, también, con batería, en alquiler, o sea, hay que sumar después, los 50, 70 euros, mensuales, de batería en alquiler, pues tampoco, eso, un gran precio, estos coches, de 40 kilovatios, con batería en alquiler, podemos encontrarlo, o sea, en el mercado, lo más bajo, lo más bajo, 13.000 euros, es lo que estamos viendo, bueno, pues en el Renault, un par de, tímidos, Renault Zoe, y poco más. Y accedemos al pabellón, de las empresas, multimarca, este vehículo, podía ser 100% eléctrico, pero, como sabéis, pues Ferrari, todavía no se ha lanzado, a la comercialización, de vehículos 100% eléctricos, pero al lado, de este Ferrari, si tenemos, un Nissan Leaf, de primera generación, vamos a ver, bueno, en este caso, un precio de 18.990, 19.000 euros, para un vehículo, del 2017, dos años de antigüedad, y 25.000 kilómetros, primera versión. El i3, de BMW, bueno, un vehículo 100% eléctrico, con una versión, con extensor de autonomía, a base de gasolina, para territorios, que ya va dejando de ser España, pero hasta ahora ha sido así, que carecen, de puntos de recarga rápida, en nuestras carreteras, y que nos permite prolongar, el viaje, y hacer viajes, largos, 27.000 kilómetros, en esta, unidad, efectivamente, con su extensor, de autonomía, a base de, de gasolina, y precio contado, 30.000 euros, que me ha costado mucho verlo, lo veis, está aquí en letra pequeñita, 21.500 euros, 21.500 euros, que no es, eh, ningún regalo, ya os lo puedo decir, aunque este vehículo, con su extensor de autonomía, se puede encontrar ya, en el mercado, usado por, bastante menos, precios, si bien, es verdad, que PMV, claro, penaliza mucho, los extras, que pueda tener, el vehículo, lo encarece más, pero, su precio de salida, está en torno a los, 30.000 euros, 33.000 euros, y luego ya, pues dependiendo, de lo que le coloquemos, vamos a ver, si encontramos, más vehículos eléctricos, en este, salón dedicado, a las empresas, de compraventa, multimarca, otro Nissan Leaf, de primera generación, quizá de momento, es lo más económico, que hemos encontrado, en este salón del automóvil, con sus, 15.000 euros, 70.000 kilómetros. Otro BMW i3, 100% eléctrico, en este caso, por 20.000 euros, y, como saber, si un BMW i3, tiene, extensor de autonomía, bueno, pues hay que ver, si tiene, dos tomas, de acceso, una, que es esta, para la recarga eléctrica, y otra, para la gasolina, para ese generador, de gasolina, que quema gasolina, que lo lleva, en esta parte delantera, y en este caso, al no llevarlo, pues sabemos, que es un vehículo, 100% eléctrico, sin extensor, de autonomía, y como hemos visto, por, 20.000 euros, puede usted tener, un BMW, 100% eléctrico, en este salón, por 20.000 euros, y aquí, de nuevo, coches de diseño, a cual más, bonito, como vemos, este, este Audi, este Maserati, o este, Chevrolet deportivo, por 35.000 euros, pues, estamos mirando, una vez más, como si fuera un museo, al pasado, vehículos, dentro de muy poco, van a estar, prohibidos, para circular, eso sí, para disfrutar, de su belleza, o también, como se está haciendo, pues convertirlos, a vehículos no contaminantes, con propulsores, mucho más eficaces, y mucho más potentes, como son los motores eléctricos, muy breve, muy escasa, la muestra, de vehículos, 100% eléctricos, Volvo, habéis visto un cable, bueno, se trata, de un vehículo, híbrido, esa, solución, podemos decirlo, realmente engañiza, para prolongar, la agonía, de la quema, masiva, de combustibles fósiles, y seguir, haciendo, pingües beneficios, con los excedentes, de los motores de propulsión, para vehículos, que, continúan contaminando, y que, portando además, el lastre, de ese, ineficiente, motor, de explosión, hombre, fijaros, lo que, podemos ver, el primer Tesla, que aparece, en este paseo, por el salón, del vehículo, de ocasión, de Madrid, a un precio, francamente, bueno, estamos, viendo, si no me equivoco, vamos a ver, el distintivo, de los, kilovatios, de la batería, y por ello, pues, de la autonomía, que podemos hacer, son 85 kilovatios, un vehículo, de nuevo, supera, los 100.000 euros, con acabado, premium, sin techo de cristal, como estamos viendo, y sin las llantas grandes, que además, penalizan, el consumo, por 52.000 euros, está francamente bien, vamos a ver, cuántos kilómetros tiene, vehículo de 387 caballos, matriculado, en el 2014, con lo cual, con 5 años, el combustible es genial, no es cualquier cosa, o sí, porque es un combustible, corriente, que bueno, tenemos un montón, de extras, salvo el techo, de cristal, está francamente bien, de precio, este vehículo, de un solo motor, propulsión, trasera, por supuesto, más que de sobra, al tener un solo motor, ganamos espacio, en el, la parte delantera, todo este capó, que estáis viendo, es maletero, en este, en este vehículo, así que, si os lo podéis permitir, bien pidiendo un préstamo, bien porque lo tenéis, o queréis hacerlo en fórmula, de pago aplazado, tenéis, un Tesla Model S 85, por 52 mil euros, en este salón, del automóvil, y encontramos, en este, pabellón, de vehículos, empresas, de compraventa, de vehículos, de diferentes marcas, a un especialista, en Tesla, que nos muestra, ya que ya es posible, también, adquirir, el Tesla Model X, de, segunda mano, o coche de ocasión, que claro, para un coche de ocasión, pues vamos a ir, desvelando el precio, así, poco a poco, 110 mil euros, pues se nos hace, un poco cuesta arriba, la verdad, pero claro, si lo comparamos con coches, de incluso de menor potencia, que este, que estamos viendo, ahora mismo, de Tesla, pero de marcas, pues como el propio, Maserati, pues vamos a ir a precios, incluso, superiores, este coche, no debe tener, ni un kilómetro, con el autopilot, de la última generación, la conducción, autónoma, está, nuevo, totalmente nuevo, 5 mil kilómetros, en un Tesla, hasta un millón de kilómetros, es poca cosa, y aquí estamos viendo, un Tesla Model S, con la batería, de 100 kilovatios, y sus dos propulsores, por 82 mil euros, con 22 mil kilómetros, este, bueno, sabiendo lo que cuesta, nuevo, está francamente, bien de precio, estamos ahorrando, casi, el 30%, de su valor, de compra, nuevo, y otro, Model X, en este caso, con la batería, de 100 kilovatios, también, por 89 mil, son los mejores coches, que jamás, se hayan fabricado, y que, además, son 100% eléctricos, no contaminantes, con lo cual, pues, para podernos, hagamos una idea, para irnos a un vehículo, de unas prestaciones, semejantes, en combustión, tenemos que irnos, casi, a los 300 mil euros, y, además, pues, siempre tenemos un vehículo, que dentro de muy poco, estará, prohibido, conducir con ellos, además del gasto, que supone, la gasolina, para alguien que se gasta, 300 mil euros, pues, el, gastar dinero en gasolina, y probablemente, ensuciar el aire, pues, no es lo que más, le preocupe, bueno, pues, una muestra, de vehículos, Tesla, de este, eh, vendedor de, de vehículos de ocasión, que está, francamente, bien, claro, esperábamos ver, incluso, pues, el coche que acaba de llegar, también, al mercado europeo, en la marca Tesla, que es el Tesla Model 3, las primeras versiones, con todos los extras, y que, llegaban, pues, a los 90 mil euros, por 69 mil euros, tenemos, este Model 3, con, 3 mil kilómetros, y de Rondón, pues, el vehículo, de Chevrolet, de General Motors, y de, y de Opel, eh, 100% eléctrico, con su, generador, extensor de, de autonomía, que llegó, a España, en su versión, eh, de máximo equipamiento, cercano, a los 45 mil euros, o mil euros, ya podemos, eh, adquirirlo, por, 16 mil, 900 euros, vehículo ya, con cinco, años, porque nos dará, muchas alegrías, muchas alegrías, no es, ya sabemos, lo mejor es, prescindir, del, del motor térmico, cuando podemos, tener, vehículos, que nos llevan, más allá, de los, 500 kilómetros, como es el caso, de Tesla, vamos a intentar preguntar, a estos muchachos, como va la cosa, bueno Daniel, sois, especialistas, en la comercialización, de vehículos, podemos decir, más que seminuevos, prácticamente nuevos, pero de la mejor, o la marca, que fabrica mejores coches, ahora mismo, y que además, da la casualidad, que son vehículos, 100% eléctricos, no contaminantes, Teslas, de ocasión, en España, se está interesando, la gente, por vuestros coches, en este salón, del automóvil, donde vemos, que prácticamente, el resto de los coches, son primitivos, y del pasado, más de lo siempre, pues si, la verdad, es el primer año, que una empresa, apuesta 100% por el tema, eléctrico, en la movilidad, y bueno, pues la verdad, que contentos, y ilusionados, sí que cada vez, hay más clientes, interesados, en por lo menos, no en adquirir, a lo mejor momento, pero sí que, que se empieza, más movimiento, y interés, sobre el mundo eléctrico, y sobre todas sus ventajas, y bueno, cada vez, sí que hay más clientes, y más futuros, y actuales compradores, de vehículos eléctricos, y vuestros vehículos, son de primerísima gama, comparables, pues a los vehículos, más caros, de este salón, de Ferrari, de Lamborghini, de Audi, de Bentley, etcétera, etcétera, esos, mucho más caros, incluso con, peores prestaciones, o menores prestaciones, que tiene, este Tesla, que tienes detrás tuya, el, el Model X, el Model X, con batería de 100, de 100 kilovatios, y a mucho mejor precio, porque claro, son precios de entrada, que estamos hablando, pues, ¿por cuánto podemos comprar ahora mismo, el Tesla más barato, que habéis vendido estos días? ya lo han reservado, ya lo han reservado, y lo hemos sacado de la feria, y lo se ha reservado en 42.000 euros, 42.000 euros, un 20.000 euros, que había costado 120.000 euros, nuevo, y que, que tenía, bueno, de hecho, tenía una característica, que tenía 150.000 kilómetros, pero, le van a poner el motor nuevo en Tesla, o sea, que va a estrenar el motor, el cliente que lo ha comprado, que es una ventaja, aunque tienen 8 años de garantía de motor y baterías, pero bueno, lo va a estrenar ahora. Bueno, para los que, bueno, no estén muy familiarizados con el vehículo eléctrico, 100.000 kilómetros, 200.000 kilómetros en un vehículo eléctrico. Tesla que más kilómetros tiene del mundo, es un taxi de Uber, de California, y tiene 700.000 kilómetros, en los 6 años que tiene, en el 2013, en el 2002, y le han hecho un estudio, una prueba, y le ha perdido un 10% de degradación de la batería, o sea, un 10% solo en un coche de combustión, seguramente en 700.000 kilómetros, vamos, se pierde mucha más, de un 10% de eficacia. Pues muchísimas gracias por vuestra apuesta, y vuestra dedicación por los vehículos 100% eléctricos, en este caso, los mejores que jamás se hayan fabricado, que son los Teslas, el rey de los eléctricos, y yo diría que de todos los coches que vemos en el mercado en este momento, y ya sabemos, por 42.000 euros, estamos hablando de, bueno, si lo compramos aplazado a 6 años, menos de 500 euros al mes, podemos tener un Tesla. Y la comparativa a lo mejor, de un vehículo de gama media, bueno, por no poder dar ningún ejemplo, pero algún vehículo, con ciertos extras, que 40.000, pues prácticamente nuevos, que ahora mismo, cualquier, pequeñito coche, ya te cuesta, esos 40.000 euros, y bueno, pues está con una tecnología antigua del diésel, que para mi opinión, pues sabes lo mismo, que se estaba vendiendo hace 20 años, pero un poquito mejor la Luther, hasta un poco menos, pero es un race-telling, no es un cambio radical como es Tesla. Y de hecho, si puedes enfocar, este Tesla Model X, de lo que hablábamos de prestaciones, pues este tiene 772 caballos, es un todoterreno de 7 plazas, y accederá de 0 a 100, en 2,9 segundos, más rápido que un Ferrari, un Lamborghini, o cualquier coche de, bueno, de precio, tres veces más caro, cuatro veces más caro, y de combustión. Bueno, pues muchísimas gracias, como decimos, y ya sabemos que tenemos unos especialistas, en Tesla, en AC Car, ¿estáis en Madrid? Sí, estamos en Alcala de Nárez, y en Las Rozas, vamos a abrir una tienda ahora. Muy bien, pues que se dé muy bien, gracias por todo. Adiós. Gracias, muchas gracias. Pues concluye aquí nuestro paseo, por el salón de vehículo de ocasión de Madrid, donde hemos podido ver, una pequeña muestra, pero bueno, mejor algo que nada, de vehículos 100% eléctricos no contaminantes, pero domina todavía, pues como estáis viendo a mis espaldas, los vehículos, vehículos que ya forman parte del pasado, y que muy pronto van a estar prohibidos para circular por nuestras calles y carreteras, por contaminantes y por ineficiencia energética, vehículos que desaprovechan el 80% de la energía, cuando somos capaces ya de fabricar vehículos 100% eléctricos, no contaminantes, que aprovechan el 90% de la energía, y podemos producirla además de fuentes limpias y renovables, pues parece que lo lógico es lo que ha sucedido, que estén abocados a su extinción. Diseños muy bonitos, que podemos mantener también con la electrificación de estos vehículos, o la producción de nuevos vehículos, siguiendo estas mismas líneas. Alegría por comprobar cuando hemos hablado con las personas que comercializan vehículos de ocasión 100% eléctricos, que genera interés y expectación, y cada vez mayor demanda, dado que al colocar más producto de ocasión también en el mercado, pues van bajando los precios. Así que gracias por habernos acompañado, y ya sabéis, si estáis pensando en compraros un vehículo de cuatro ruedas, pues apostad por los vehículos eléctricos, primero, porque si no estáis tirando el dinero, porque dentro de muy poco los vehículos contaminantes van a estar prohibidos, y también, porque vais a disfrutar muchísimo de cómo se conduce, y de cómo contribuís a generar un mundo mejor. ¡Gracias!